todos viviendo una experiencia no bueno es que extraordinaria se oye todo ya 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 estuvo sí sí estamos viendo una experiencia extraordinaria y el día de hoy tenemos algo espectacular que compartirte qué tal el viaje bueno eso no fue tan espectacular realmente todavía me duelen las nalgas por no decir más feo fueron casi 40 horas de viaje dos días sin dormir pero la verdad es que cada minuto que pasamos cada 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 momento ha valido la pena por todo lo que les llevamos a ustedes así todo lo que viene y todo lo que va a suceder por eso fue esta reunión tan tan de emergencia porque realmente esto va a ser espectacular lo que viene es espectacular pero sí tenemos que poner mucho enfoque y tenemos que hacer que las cosas sucedan tenemos que hacer que las cosas sucedan así tal cual por eso lo repito que no no esperar a que todo lo haga la empresa no esperar a que todo venga de allá para acá tenemos que que poner mucha mucha atención en lo que se va lo que se va a hablar claro claro entonces el día de hoy sin dar tanta vuelta antes que nada un fuerte abrazo gracias a todos los que nos han dado grandes bendiciones y que nos han ayudado mandado todo su amor de verdad lo sentimos en su en nuestro corazón pero hoy tenemos un invitado especial cierto y ese invitado especial está aquí con nosotros y nos tiene que decir algo muy 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 importante este es neboya katik sou este yo creo que yo me muevo para que él para que él pase al centro son neboya y vamos a ahora sí escuchar al señor neboya yo voy a ir traduciendo lo que él dice ok ok i want to say hello to everybody i want to hemos tenido en los retiros, pero necesito que todos se calmen porque todos esos retrasos han sido por seguridad. Déjame traducirlo. Pero ya se han hecho algunos pagos, ¿ok? Y también estamos haciendo algunos, algunas mejoras, improvements. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Queremos hacer una billetera, que solo pondremos una billetera. Hacer un contrato inteligente para cada uno de sus billetes. Para verificar que lo podamos hacer el pago de manera automática. Así que cuando hagas un pago de retiro, será como una demanda o una solicitud en el blockchain. Y después de eso, el contrato inteligente tiene que jalar el dinero de la billetera que encontró. Y poner eso en tu disposición. Porque de eso, estamos haciendo los pagos de Litecoin primero, después de eso, USDT, después de eso, Bitcoin, después de eso. Y por hacer eso es que ahorita estamos haciendo los pagos de Litecoin y luego vamos por USTT, luego vamos por Bitcoin y así, ¿no? Esa es una información. Esa es una información. Así que. Así que. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que queden los pagos ya sea hoy o mañana. O mañana, if we, if I don't need to have a flight from Dubai to home, I don't know yet. If I stay in Dubai, we will do that tomorrow, till the end of the day. Si me quedo en Dubai, lo haremos hasta mañana, a final del día. Si tuviese yo que regresar a mi casa, yo terminaré hasta pasado. Las pruebas, los pagos de tasa manual por las situaciones que tuvieron. So if I need to travel tomorrow, that will postpone everything one day. Si es que yo tuviese que viajar mañana, eso postpone todo un día. So also I get a great news and I want to announce you something. También tengo grandes noticias y les quiero anunciar algo. We signed a contract and became a partner with one of the greatest guy in this industry. Y firmamos un contrato y nos volvimos socios con una de las personas más importantes en esta industria. Who last, who did in the last year five billion in sales. Quien hizo en el último año cinco billones en, 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 in sets. Sales, yes. En ventas. Yes. So that is one huge, huge information. Esa es una información muy, 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 muy grande. Also I want to announce you that from now in the, for the 15 days, we will have the new site. So everything that you have a problem with this site will, uh, figure it out how to settle that you don't have any problem with the site anymore. Así que cualquier problema que tengan en este nuevo portal que vamos a tener, se va a ver que todo salga de manera correcta y que se solucione fácilmente. También este Zoom, quiero que sepan que no es así como de preguntas abiertas, es solo informativo. So it will not last more than half an hour. Así que no va a durar más de media hora, eh. And we are proceeding with the Zoom calls, normally one, uh, from mañana. Y con, y desde mañana podemos continuar con las llamadas de Zoom como normalmente lo venimos haciendo. Okay. So also I want to tell you the things that is not so good. También les quiero decir las cosas que no son tan buenas. CryptoFamily is one grand, grande familia. CryptoFamily es una gran familia. So, uh, if you, you family, if in, there is a member in your familia and he is jeopardized with somebody who is treating him. What is jeopardizing? It's like putting in a danger. Ah, si hay un miembro de tu familia que está poniendo en riesgo a la familia como tal. So all the members of the family will stand against it. Todos los miembros de la familia se van a poner en contra de ese miembro, ¿verdad? So what, what I want to say? There is some people who are threatened to the people in this, in the CryptoFamily. Okay. Y todos se ponen en contra y lo que quiero decir es que hay miembros o personas de la familia que están amenazando y o hablando mal de CryptoFamily. Y de nosotros los que estamos apoyando de alguna manera. So for those people I have solution like this. Para esas personas les tengo una solución bien práctica. We will give the money what they invest in the CryptoFamily plus 10% and we will kick them. And kick them out from the system. So please don't do something that you don't like to be done to you. No hagas algo que no quieras que te hagan a ti. Deja de amenazar o deja de hablar mal. So everything with the CryptoFamily will be so good and I cannot tell you what is going on to be and how grand they will be this, this, this. Todo el CryptoFamily es tan grande y no tengo palabras para expresarte todo lo bueno que viene con CryptoFamily. So I am really grateful to have two leaders and Dario who is coming also in Dubai and I want to say hello to them and really thank you to you guys. You are incredible. You are welcome. You deserve it. So also I want you that you need to know that we have announced a new promotion and one thing that maybe you don't like. Y algo que quizá no te guste. So the promotion is from now. You will get from now till two days after day. Ok, la promoción es así, fíjate. De ahora hasta los siguientes, o sea, lo que resta del día de hoy que son dos horas y dos días más. O sea, para ellos vamos a tener la promoción. En esos días vamos a tener el dos por uno. For everybody who came, who buy purchase with the new money, with the new ones. Alguien que compre un nuevo paquete. It will get plus one. Le van a dar más uno. So dos días solamente. After those two days, it will become two more days when you can get for three accounts, you can get two more. It's like seven. Por los siguientes dos días, vas a tener que por tres cuentas te dan dos. A ver, déjenme, lo corroboró. Que por tres cuentas te dan dos cuentas. Eso es el 75%. Tres por dos. So after those two days, it will become a new one. You will get on each two, you will get one plus. Okay. Tendrás el 50%. Esto es que por cada dos cuentas tendrás una cuenta extra. Y los últimos dos días de la promoción, por cada cuatro cuentas, obtendrás una cuenta. Así que esa es la promoción y quiero anunciarles algo. Realmente necesito avisarles o decirles que necesitamos adquirir o lograr nuestra meta. La meta será la siguiente y esta será la fija. Si abrimos un 45, trajamos 45,000 personas, trajamos 45,000 personas, trajamos 45,000 personas, trajamos el sistema. En la cantidad de cuentas que tengan, pero 45,000 personas en el sitio. No tocará el precio por cada cuenta. Si logramos eso, no vamos a tocar el precio por cada cuenta. Esto es, can I explain it? Yes, it prices $2 per account. El precio por hoy de ganancia es $2 por cuenta. Si no logramos llegar todos en conjunto a esa meta hasta el 10 de septiembre, hasta el 10 de septiembre, ¿verdad? Yes. Será $1 lo que ganaremos todos por nuestra cuenta. Se baja de $2 a $1. Sí. So, I think if everybody done the work, maybe three to five people bring to the system, we can achieve that and close the project for the new members and make it sustainable, more than sustainable in next five years. So, we can mine the next five years of Trillium. Así que yo creo que si todos ustedes logran llegar a la meta, o sea, logramos en equipo lograr la meta de llegar entre todos a 45,000 personas, yo que sea, ustedes todos pueden traer a dos, tres, cinco personas que compran una, que adquieran un paquete y lleguemos a 45,000 personas. Ah, entonces felicidades, porque todos vamos a mantener los dos dólares. Pero si no llegamos a 45,000 personas, o sea, nos van a bajar a todos mundialmente a un dólar. So, how does a Ryan Pedro work? It's visible throughout how many people they have in the Zoom calls. Right now it's 960. So, I'm really grateful to you guys. So, please, use this opportunity, use this promotion, that we can close the project and after that, the only sky is the limit. So, thank you for listening to me. Gracias por escucharme. And I, I, right now we need to go to work and I want to get all of you paid out as soon as possible. Ahora quiero hacer que todos ustedes cobren su dinero, entonces estamos pagando para que no solo tú, sino todos a nivel mundial puedan adquirir sus pagos. So, I will leave you with the Pedro and, uh, and, uh, Zariah to make this finish call. And after that, we are going to work. So, I love you everybody. Thank you that you in, uh, so much numbers be here. Everything will be fine. Please grab this opportunity. So, let me translate. Ajá. Así que los dejo a todos con Pedro y Soraya para que ellos terminen esta llamada. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estén tranquilos. Todo estará bien. Eh, por favor, eh, ayúdenme a cerrar este proyecto. Tell me close the project and what else? Yes, yes, ayúdame to close the project and everything will be just fine. Y todo estará bien. So, can you tell them anything about payment? Just because that's what they're gonna ask us? Yes, I already told that payment will be done. If it will not be done tonight, everything will be done tomorrow if I'm not flying from Dubai. Okay. But if I'm flying for Dubai, it will be postponed for one day. Okay. Ya les dije que los pagos, que es la pregunta más recurrente, van a estar, eh, hechos si no hoy, serán para, si no viajo mañana, quedarán mañana en su totalidad. Y si viajo, quedarán pasado en su totalidad. Y si viajo, quedarán pasado en su totalidad. Another thing, just for you, for them to know, um, support, uh, national thing. Okay, support will be working better right now because you, we have one person that Zariah brings to us. It's, it's running for, so it's working the whole day and everything will be okay. Mira is somebody who is, uh, the main filter for all of these accounts. And also Georgia is working here as well. Uh, we will put, uh, one professional, uh, team to work with the support. So it will be, uh, better from maybe next two, three, uh, three, uh, days. Okay. El soporte se está trabajando mucho mejor por el equipo que trajemos Pedro y una servidora. Eh, más tiempo, Pedro, y quiero aclarar que eso fue muy padre porque con este soporte, eh, nos están ayudando a agilizar los procesos. Sin embargo, hay personas como Mira, Dorje, y otras personas que están también atrás de soporte, que están haciendo que las cosas sucedan. Y además, este quiero que sepan que viene un equipo de soporte especializado que nos va a ayudar a que las cosas empiecen a fluir más. Y además, something that Neboja said, algo que Neboja dijo es que a todos los que se les deben cuentas que no han quedado, is that everyone who, who they don't account that they're not ended, todos se les volverán a dar, okay? A todos se les va a dar. Everyone will get it. Okay, Neboja? yes it's okay and that's about it so uh sorry because we are have a lot of work today a lot of meetings yeah so right now i also have a meeting after this i love you everybody and and don't be afraid about anything everything will be just fun the other question they're asking that if they can make withdrawal of today of the yes you can make it all today for me pueden hacer su retiro y el lunes les pagarán correctamente okay thank you very much bye bye nosotros nos quedamos no se vayan thank you thank you thank you thank you bye so eso es básicamente lo que no voy a nos quería compartir pues fuerte no este hombre lleva 48 más de 48 horas sin dormir llevan trabajan lleva trabajando entre reuniones entre juntas entre inversionistas nuevos hoy nuestro puede estar con ellos en en una reunión con un inversionista que está por invertir tres millones y medio de dólares este cosas así que hemos visto que hemos visto acá por eso lo vieron así como que como que veníamos en el taxi inclusive y venía dormido en el taxi que lleva 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 más de dos días sin dormir yo sé que hay hay muchas personas que que dicen oye pero es que qué hacen aquí hacen allá y qué están haciendo y por qué no pagan y por qué no para créanme que están trabajando están trabajando muy fuerte y este y yo creo que está esto este anuncio es muy muy interesante va 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 la aclaración porque sé que fue muy rápido ha habido muchas personas en los chats que han estado hablando mal de cripto family hablando mal de nosotros hablando mal de ustedes incluso ha habido amenazas de todos entonces por eso se tomó la determinación de que una quien esté amenazando o hablando mal de la empresa o no se sienta a gusto o no se sienta a gusto si quiere salir le dan su inversión y un 10 por ciento de ganancia ya en palabras de negocio ya no te quieren su empresa ya no puedes volver a entrar o sea él detecta una persona hablando mal o amenazando tal en ese momento se te va a devolver dinos a qué billetera porque es que te van a devolver tu dinero y ya no eres parte de cripto family no pasa nada eh o sea sin ningún problema y te vas con el 10 por ciento de ganancia tan tan entonces o sea porque dice el señor que él no trabaja sobre amenazas y que con amenazas no camina ahora eh esta promoción que está lanzando también hemos hablado muy tuvimos una junta muy muy interesante eh se discutieron no la queríamos no no queríamos incluso que lanzara la promoción le dijimos que no por pago que no que esperara a a qué que esperara que soporte estuviera al 100 y pagos estuvieran al 100 entonces el compromiso es que soporte se pone al 100 por ciento y que pagos se ponen al 100 por ciento y los pagos de lunes serán en tiempo y forma el lunes lo que tú lo que tú pides de retiro hoy jueves el lunes te tiene que llegar completo entonces eh y solamente lunes entonces eso ha sido lo que hemos estado haciendo haciendo acá llevamos más noticias llevamos más más cosas que que hemos visto vienen cosas interesantes como lo hemos dicho en muchas en muchas llamadas de zoom en muchas reuniones de zoom eh no si nosotros nos va bien nos quedamos juntos y si nos va mal nos quedamos juntos y juntos nos vamos a donde nos tengamos que ir y y entonces juntos nos irá bien a todos acuérdense esto esto es muy importante va no nunca valdremos más que lo que valemos todos juntos entonces somos casi mil personas aquí se dieron cuenta que en el sumo anterior éramos prácticamente cuatrocientos pero éramos nosotros y ahorita estamos por llegar a mil ajá entonces podemos hacerlo podemos llegar a la meta podemos evitar evitamos ahorita o una vez más que nos bajaron el el pago porque ya no iban a bajar eh ya era era de hecho que bajaba a un dólar porque porque no llevábamos a la meta obviamente pues también negociamos negociamos y expusimos pues que el soporte que las activas hay algo que no mencionó nebolla ojo pongan mucha atención para nuevas activaciones el problema que han tenido en soporte es que están subiendo tiques que no son los correctos y que están subiendo las tiques dos o tres veces entonces nebolla ya no va a tener o sea no regañó por estar con descendientes con la gente y apoyándole dice que el soporte tiene que ser el trabajo de soporte ojo ellos son fríos eh el soporte tiene que ser el trabajo de soporte y el usuario tiene que ser el trabajo del usuario cuál es el trabajo del usuario si tú estás adquiriendo un bien o una o un una acción o un algo o sea súbelo bien ves ni súbelo bien y a la primera y si no lo vas a hacer bien es que no lo hagas así de simple porque te lo van a cancelar y luego no digas que es que no está quedando bien ay es que me subieron tres paquetes y eran veinte sí pero le pusiste tres o sea entonces dice nebolla que muchos del problema de soporte se está dando por el tema del factor humano o sea que no estamos poniendo atención yo aquí los quiero exhortar a todos ustedes que somos latinoamérica y somos bien inteligentes hagámoslo bien o sea que se sigan equivocando en otros lados nosotros ya no y si nos equivocábamos bueno pues ahora vamos a hacerlo bien sí porque brinco 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 sudáfrica que también estaban haciendo las cosas mal pero pues ni nigeria ni sudáfrica es tan grande y tan fuerte como toda américa y aquí está aquí en este aquí está la prueba la gran mayoría de toda américa entonces vamos haciendo las cosas bien y y sobre la marcha ahora que regresemos vamos a dar muy buenas noticias y y también la estrategia y trayectoria que tenemos que seguir para llevar este para llevar este proyecto a otro nivel y los que vienen a otro nivel a otro nivel porque acuérdense que estamos con un líder extraordinario que es jonas todorovic más si quieres voy por sí voy por jonas y saben yo no siempre nos tiene una manera de mejorar de crecer de sumar y de hacer entonces créanme que tenemos cosas muy buenas pero depende de que todos nosotros crezcamos en equipo ahora antes de ir por jonas ojo antes de ir por jonas para que los salude a todos antes de ir por jonas les quiero pedir un favor a todos a todos a todos si todos piensen ni siquiera nos veamos ambiciosos si todos vamos por cinco personas que traigan una cuenta llegamos a sus 40 mil un paquete un paquete cinco personas que entregan un paquete todos los que estamos aquí es que le llegamos a sus 45 mil y entonces si ya no nos puede quitar los dos dólares están de acuerdo sí o sea no nos veamos ambiciosos de le voy a meter cien paquetes no y quítate de la cabeza eso de que es que quieren captar dinero porque ya se van no es que quieren cerrar es que quieren cerrar ya quiero ya quiero hay que va regla para cerrar no le metas mucha inversión métenle mucha gente que tengan un paquete un paquete de dos ya va y veintiún dólares vamos a cerrarlo veintiún dólares que finalmente te van a dar dos paquetes entonces te está costando el paquete doce cincuenta y eso es lo que tenemos que hacer no así es a ver y ya cerramos así oye darío darío aterrizó también hay que hay que hay que ver la manera de que llegue aquí no no tienen idea de todo el show que fue no nos dejaban abordar nos exigieron en el aeropuerto de méxico que tuviéramos el vuelo de regreso este hecho y pagado los tickets no no la aerolínea no se había emitido no se puede quedar allá sí 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 se sienten muy gringos aquí no pero en realidad fueron los árabes pero allá en méxico aquí no mira aquí nos dejaron pasar sin mayor problema o aquí pásale hasta nos regala hasta te regalan el sin para que te hagas este da los primeros este que un giga un giga por veinticuatro horas para que le pongas tu teléfono y estés comunicado así de no sean enconjadas aquí pero las payasadas fueron allá bueno este qué bueno que todos que la gran mayoría se pudo sumar eso fue eso fue excelente hemos recibido n cantidad de mensajes oigan qué pasó oigan que todo el mundo entrando en pánico a eso venimos no cruzamos no cruzamos el el mundo entero para para llegar a esto y constatar que están trabajando y constatar que este hombre lleva días días sin dormir y días y días trabajando de veras de veras fuerte jonas bienvenido bienvenido it's really an honor to be here with you 955 people this is america these guys they are unbelievable and we are here why because we want to take you from where you are to where you really want to be queremos llevarte de donde estás a donde realmente quieres estar and that's why we are doing what we are doing y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo so it's really it's a great honor to be part with you para mí es un honor sumar con todos ustedes so what's the future of the family any news that you can give them we're going to create something that has never been created before and that vehicle will really take you to the place where you want to be so we're going to build a crypto family all around the world with new websites new back office new products super effective effective support so just stay with us and enjoy the ride by the way um on on the english um neboya mentioned a little bit about the the layer one out um being the first layer blockchain talking blah blah he didn't mention anything here so you can mention it oh yeah we're going to launch the whole crypto family on a layer one blockchain as an application on that blockchain it will give us the possibility to be 100 percent transparent and everyone will keep on following us to build things and we are also planning to launch a crypto family token and we are also planning to launch a crypto Family token together with that in the next coming three months in the next coming three months this concept will really explode globally in the next coming few months Esto va a explotar de manera global. Amazing. Sí, la real DAO. Ah, la real DAO. Sí, sí. También vamos a lanzar la criptofamily como una real DAO. ¿Es no la DAO? Es una DAO, pero... Bueno, registro. Registro en la blockchain. Ah, van a lanzar la criptofamily como una DAO real. Fíjense, hasta ahorita que me cae el 20 porque decía que no era ya una DAO. Una DAO, pues sí, pero ahora va a estar registrada en la blockchain. So, everyone can see everything. Para que todo mundo pueda ver transparentemente todo lo que se haga en criptofamily. And I hope that you know that when things are on chain... What is on chain? On the chain. Ah, ya, ya, ya. Y quiero que todos sepan que cuando algo está en la blockchain... Everything is visible. Todo es visible. So, payouts, pay-ins, products... Pagos internos, productos... Everything will be on the blockchain. Todo será en la blockchain. Andri, ¿can we say web blockchain or we can? Yeah, we can. Ah, le digo que digan qué blockchain. It will be launched upon Ultron's blockchain, which is a Layer 1 blockchain, which I recommend absolutely everyone take that chance to be part of also that. Ah, qué palabras tan fuertes. Bueno, será lanzado en la blockchain de Ultron, que es maravillosa y están haciendo, que es una blockchain Layer 1, que por cierto, palabras de Jonas, los recomiendo a todo mundo que tomen también esa oportunidad porque es algo extraordinario. Y todos saben que las Layer 1 blockchains como Ethereum, como BNB, Binance Chain, como Phantom, Harmony... Todos saben que las blockchain Layer 1 como Ethereum, Phantom, Harmony, Solana, Litecoin, Bitcoin... Todos saben que quienes obtuvieron esos tokens desde el principio, cuando se lanzaron esas blockchains de Layer 1, hicieron X de miles de dólares. Así que eso es parte de lo que también queremos brindarte, la oportunidad de que sepas que CryptoFamily se suma con el blockchain de Layer 1 de Ultron, y pues bueno, es que Ultron es una magnífica oportunidad. Y gracias a estos dos líderes maravillosos que están aquí, pues guiándolos de alguna manera, te van a guiar a casa. Bueno, no, you lead us home. We just follow you. Nosotros te seguimos. Tú guíalos, ¿verdad? I just showed the words. Enseñar el camino. Sí, todos lo seguimos. ¿A poco no? Póngale siete si es que no lo seguimos. ¿Verdad que sí? Está el chat cerrado, pero abran el chat y ponemos un siete. Quiero ver siete. Ahí vamos. Ahí vamos, creo. Anda, en el rojo, creo. Ah, sí. Oh, sí. Mira los montajes. Mira los siete. Mira los siete que las personas van a estar felices porque de la nueva sonora. Mira los siete. Los siete son para ti. Yo amo los siete. Amo los siete, él dice. Pero el número ocho es mi favorito. Pero como el ocho es su favorito, regálenme ochos. En gratitud a él. Ocho, ocho, ocho. Porque crea el infinito. There you have your eyes. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jonas. Gracias, Jonas, por hacer esto suceder. Es un honor. Es un honor, dice. Sí. Ok. So, and thank you for being here with us. Gracias por estar con nosotros. So, yo no sé si sería prudente contestar preguntar. Yo creo que no. En esta ocasión, ha sido maravilloso estar con todos ustedes. Vamos a cerrar este suma ahora. Yo sé que quizás algunos de ustedes, ay, quieren presentarles a Jake, que está aquí. Jake, Jake, come on here. Come on. You have to be here. Yeah, we want to introduce you to them. This is our... Hi, guys. Well, no Mexican. Latin American. We have people from... Latin American. Look at that. Peru, Honduras, Colombia. Wow. 920. I don't know. Argentina. There's two people left when I came. Huh? People are leaving when I came. They didn't like me. No worries. No worries. No, no, no. Look, 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 look. Ya ves, ya ves, se salieron cuando yo llegué. No, no, no. Hi, guys. It's a wonderful team. We have got good leaders out here. Está bueno. We're working for you guys. They met. Yeah, you already spoke with Mr. Nabosha. We already met him. There are a lot of things that are coming up. We are working. Ya vieron todo lo que viene y todo va bien. It's good. Todo está perfecto. So. All right. Bye, bye, everyone. Yo creo que es necesario que cerremos las horas. ¿Qué tal? ¿Tú cómo ves, Pedro? Thank you, Jay. Ah, Jay es el que hace las presentaciones en inglés también, ¿eh? Very fast. Very fast. Ah, es muy, muy rápido. Él es rapidito. Dice que él a lo que va a hacer dinero. Ya. Grande gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Y cómo ves, Pedro? Cerramos. Cerramos. Gracias a todos. Saludos. Vamos por Darío porque Darío viene llegando y está lejos del aeropuerto. Y seguimos aquí con más noticias. Pero, como ven, todo está magnífico. Y lo que viene es impresionante. Es amazing. Siendo las doce de la noche, bueno, once cincuenta, que pasen una excelente noche. Día. Bye. Día. See you. Chao. God bless. Chao.